Y tenemos ya por acá al señor Andrés Manuel López Obrador, que está en Alfa 91.3. Señor Andrés Manuel, bienvenido sea usted. ¿Cómo está, Toño? Muy bien, señor Andrés Manuel. Pues bueno, nos da muchísimo gusto poderlo haber localizado, porque sabemos que está en campaña, sabemos que está muy ocupado, y sabemos que siempre la vida de un candidato es muy, muy complicada. Entonces, gracias por haber tomado la llamada, y pues bueno, sabemos que también tiene otras cosas que hacer, y pues, ¿qué le parece si le damos de lleno esto para que la gente conozca lo que son las diferentes ofertas políticas que tenemos en el país? Y mire, aquí en el programa, yo hablo mucho y hago énfasis que si no sanamos no podemos cambiar, tanto a nivel individual como colectivo. Y que en realidad la sociedad está hecha de un cúmulo de familias. Pero, ¿cómo es que podemos verdaderamente sanar los dolores, las tristezas, la noche oscura del alma de las familias y de las personas? ¿Cómo podemos sanar? Bueno, yo creo que todo ser humano necesita para vivir una filosofía, una doctrina, un ideal, Toño. No se puede andar en la vida sin tener algo que lo conduzca a uno, que lo guía a uno. Entonces yo creo que tenemos que fortalecer nuestros valores. Tenemos que fortalecer valores culturales, morales, espirituales. Yo creo que esto va a ayudar mucho a sanearnos a nosotros mismos y sanearnos como sociedad. El entender que debemos ser buenos, que solo siendo buenos podemos ser felices. Que la verdadera felicidad no es acumular bienes materiales, riqueza, títulos, fama. Es estar bien con uno mismo, con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo. Yo creo que esa fortaleza espiritual, moral, es lo que nos va a sanear como individuos, como sociedad y como nación. Eso es lo que yo opino, Toño. Señor Andrés Manuel, si usted llegara a ser presidente de nuestro país, ¿Cómo sería el cambio? Es decir, lejos, porque sabemos que para poder cambiar exteriormente, todos tenemos que cambiar interiormente. Pero ¿cómo sería la mecánica, la filosofía o la manera de transmitirlo a la gente para que todos podamos hacer lo que nos toca hacer? Mira, yo sostengo que el proyecto de transformación, el proyecto para lograr el renacimiento de México, sacar a México de esta decadencia, tiene que cincarse, tiene que apoyarse en dos pies. Por un lado, mejorar la situación económica y social, que haya crecimiento, que haya empleo, que haya bienestar, que haya oportunidades para mejorar en lo material. Pero eso no va a ser que necesita el otro pie. Se requiere también el fortalecimiento moral, no sólo de pan, vive el hombre. ¿Cómo auspiciar una nueva corriente de pensamiento en donde los valores sean los que rijan? Bueno, creo que eso es lo que nos va realmente a sacar de este atolladero en que estamos. Bueno, creo que tenemos que reconocer entre todos cuáles son los preceptos aceptados por la humanidad. Desde lo personal, cómo comportarnos en lo personal, lo familiar, lo social, lo que tenemos que hacer por relación a la naturaleza, y lo que yo llamo el amor a la patria, un círculo superior. Bueno, yo sostengo que tenemos que poner en claro esto. Primero, elaborando, ya lo estamos haciendo, un código del bien, un código ético, una cartilla moral, como se le llame. Porque a veces hablar de estos temas genera polémica, porque se piensa que está uno metiéndose en el terreno de lo religioso. Yo sostengo que el laicismo es fortalecer valores. El laicismo es humanismo. Antes de las religiones existió el ser humano, y el ser humano, como su nombre lo indica, busca la humanidad. Lo humano es un adjetivo, es un objetivo de todos los seres vivos. Entonces, tiene que ver, desde luego, con lo religioso, pero va más allá. Necesitamos hacer lo que se hizo en los 640, un intelectual, Alfonso Reyes, era por una cartilla moral. Y empezó a tratar desde lo íntimo hasta lo general, en círculos, y a definir estos preceptos a los cuales tenemos que apegarlos. No nos va a costar mucho trabajo, Toño, porque hay muchos valores en nuestros pueblos, en nuestras familias. Lo que pasa es que esos valores se han relegado, no se les ha dado la importancia que tienen, no se han exaltado valores. Se ha impulsado un estilo de vida en donde hay que triunfar a toda costa, sin estúpulos morales de ninguna índole, el que no tranza, no avanza, todo ese tipo de cosas. Se ha impulsado mucho un estilo de vida individualista, egoísta. Entonces, tenemos que humanizarnos, tenemos que luchar por una sociedad más justa, más humana, más igualitaria. Entonces, elaborando entre todos una constitución moral, se puede difundir esta nueva corriente de pensamiento. ¿En dónde? En los medios de comunicación, en la educación. Mira lo que han hecho. Han quitado el chivismo, han quitado la filosofía, han quitado la ética, ya casi no se enseña la historia. Entonces, tenemos que reformar esto, y si hay medios para consolidar valores que tenemos, hay en el México profundo un potencial de valores, una reserva de valores que nos va a ayudar a regenerar la vida pública del país. Entonces, sí es posible, con el cambio, el buscar mejorar las condiciones de vida, las condiciones de trabajo, pero también fortalecer los valores, porque esta crisis también es por pérdida de valor. Eso es lo que nosotros planteamos. Eso es lo que yo opino. Señor Andrés Manuel, y mire, hablando de temas quizá, como usted lo dijo de la historia, que es muy importante conocerla, José Vasconcelos hablaba también de la igualdad, pero la igualdad que debe de ser buena hacia arriba, es decir, que nos tenemos que jalar hacia arriba y hacernos iguales hacia arriba, para mejorar como nación, como ciudadanos, como país, etcétera, etcétera. Si usted llegara a ser presidente, señor Andrés Manuel, ¿cómo es que buscaría esa igualdad, pero para construir hacia arriba, para evolucionar como país? Bueno, ideal es que hubiese igualdad, y cómo lo entiendo. Hoy me preguntaron eso precisamente, Toño, de que cuál era mi ideal de país, es decir, de los países que hay, a cuál país aspiraría, o cómo imagino a México, con qué país lo comparto, o cuál sería el proyecto. Mira, los países nórdicos, Suecia, Noruega, ¿qué tienen estos países? Tienen tres cosas, que son importantes. Primero, tienen buenos niveles de vida. La mayoría de la gente vive bien. Eso es el bienestar, estar bien. son de los países con mayor desarrollo en el mundo. Desarrollo humano. Lo segundo que tienen estos países, por lo que tienen lo primero, es que no hay corrupción. Son países con muy poca corrupción. No existe la corrupción prácticamente. Entonces, eso es importante. Y lo tercero, es que no hay tanta desigualdad económica y social. Tienen como una clase media mayoritaria. No hay muchos ricos. Son muy poquitos. Y no tienen mucho. Y tampoco hay pobres. Son poquitos. Entonces, el ideal sería el que podamos ir avanzando todos los mexicanos para que haya cada vez menos pobreza y que no haya tanta riqueza acumulada en unas cuantas manos. Al final de cuentas, Toño, es lo que quería Morelos hace 200 años. Decía que se modere la indigencia y la opulencia. eso es el ideal. Y hablando, por ejemplo, de las próximas elecciones y en esa igualdad y en esa equidad que usted estaría buscando como país, ¿cree usted entonces que los ricos pueden seguir siendo ricos, pero los que son más pobres tendrían que aspirar más hacia arriba mediante el trabajo y abrir oportunidades de trabajo? ¿Cómo se abrirían esas oportunidades de trabajo? ¿Cómo se generaría, por ejemplo, que en México hubiera suficiente trabajo para todos? Mira, no hace falta quitarle a los ricos para dar a los pobres. Yo lo que sostengo es de que el presupuesto que es de todos debe distribuirse con justicia. Primero, debe manejarse con honradez. porque actualmente la mayor parte de ese dinero, aunque es de todos, se queda arriba. Entonces, si se maneja el presupuesto con honradez y se distribuye con justicia, se pueden mejorar las condiciones de vida y puede enfrentarse el principal problema que tenemos que es la falta de trabajo. Estoy proponiendo, por eso les parece extraño a algunos heterodoxos el que no proponga liberar fondos del presupuesto combatiendo la corrupción y con un plan de austeridad republicana. Dicen que no alcanza. Yo tengo hecho las cuentas, Toño, y alcanza. Pienso que vamos a ahorrar hasta 600.000 millones de pesos, 300.000 por el combate a la corrupción y 300.000 con la austeridad, terminando con los lujos del gobierno, porque no puede haber gobierno rico con pueblos pobres. Eso nunca se justifica, menos en una circunstancia como la que estamos. Entonces, con ese dinero es que vamos a impulsar actividades productivas para que haya trabajo y haya bienestar, que la gente por sí misma pueda salir adelante. Si hay trabajo, si el salario alcanza, es remunerador, es suficiente, con eso la gente sale adelante. También hay que entender que hay muchos mexicanos que viven en pobreza extrema, que requieren de nosotros. Hay que ir apoyados, porque cuando se está en una situación de pobreza, si no se recibe un apoyo externo, es muy difícil salir de esa atmósfera, de ese sufrimiento que es la pobreza extrema. No es como a veces se piensa, que es cosa de enseñarles a pescar y no de darles pescar. la verdad es que se les puede enseñar a pescar, pero no hay pescado. Hay que buscar la forma de ayudarlos y esa es una obligación de un gobierno que debe tener como objetivo buscar la felicidad del pueblo. Entonces, lo ideal sería que, cuando andan la economía, con crecimiento económico, generando empleos, la gente pueda salir por sí misma. Eso hay que hacerlo, pero no basta. Hay 60 millones de pobres en el país y hay 15 millones en pobreza extrema. Hay hambre y si uno tiene una mascota en la casa, no le dice uno a ver, vete a buscar tu comida, ¿no? Le da uno de comer. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Con los seres humanos. Entonces, vamos a atender a la gente que está sufriendo más. Vamos a garantizar que nadie padezca de hambre. Vamos a garantizar el derecho a la alimentación. Pero, son las dos guías. Quiero andar la economía porque no ha crecido la economía de México en los últimos 30 años. Hemos crecido a la mitad de lo que ha crecido la economía en el mundo. Hemos crecido a la mitad de lo que ha crecido la economía en América Latina. Es decir, no ha habido crecimiento económico. De esto no se habla, Toño. Se habla de que hay mucha inseguridad y mucha violencia. Claro, ¿cómo no va a haber inseguridad y violencia si llevamos 30 años sin crecimiento económico, sin generar empleos, sin atender a los jóvenes a los jóvenes que se les han cerrado las puertas? No tienen posibilidad ni de trabajo ni de estudio. Entonces, tenemos que estar andando en economía y crecer hasta el 6% anual para generar cada año un millón doscientos mil empleos que son los que se necesitan por el ingreso de los jóvenes al mercado laboral. Pero, también tenemos que atender a la gente que está ahora que estamos hablando, sufriendo, porque no tienen para comer. Hay que ir a ayudarlos. Y me imagino que con pueblo también se refiere a las tres clases sociales. Es decir, Andrés Manuel gobernaría para todos, no únicamente y sabiendo obviamente que nada puede ser gratis en la vida y que todo mundo tiene que trabajar por lo que se tiene que ganar, ¿no? Claro, lo que pasa yo hablo de pueblo y lo abarco a todos nosotros los mexicanos. Todos. Oiga, señor Andrés Manuel, ¿le parece que yo le diga una pregunta o una palabra y usted me contesta la primer palabra que le venga a la mente que envuelva, que encierre todo el concepto de la palabra que le diga? Sí. Ok, vamos a hacer este juego. Entonces, la primer palabra, con una palabra usted define la palabra que le voy a decir, ¿está de acuerdo? De acuerdo, estoy. México. La patria. Dios. Todo poderoso. Presidente. Líder. Futuro. Optimismo. Respeto. Tolerancia. Igualdad. Justicia. Señor Andrés Manuel, es un verdadero gusto haberlo tenido por acá. Le deseamos muchísimo éxito. Y ya por último, por último, mire, hay una pregunta que le queremos hacer y le hemos hecho a diferentes candidatos que han estado con nosotros. ¿Cuál es la persona que más inspira, Andrés Manuel? o las personas que más lo inspiran, los libros que más lo inspiran o a quién tiene en mente como inspiración. Tres grandes presidentes de México. A ellos quiero emular. Ellos me guían. Ellos son mi ejemplo. A seguir. ¿Quién es? Benito Juárez. Francisco I. Madero. Propóstol de la democracia. Y el general Lázaro Cárdenas del Río. ¿Y qué es lo que mueve Andrés Manuel en la música? Andrés Manuel, oye música, ¿tienes sentimientos también? Muchos sentimientos. La música es sensibilidad. Es poesía. Bueno. 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 A ver Luisito, si puedes retomar la llamada, no por favor. Uy, se cortó. Bueno, ya estábamos despidiendo la entrevista con Andrés Manuel cuando nos estaba empezando a hablar de música y pues fue cuando se cortó la llamada. Bueno, son las doce del día con veintisiete minutos y esto, esto es el mismo ejercicio que hicimos con Josefina Vázquez Mota. Lo hicimos, eh, ¿está ahí? A ver, vamos a ver si podemos retomar la llamada. Eh, tú me avisas, Luis. ¿Ahí está? Ok, perfecto. La retomamos. Bueno. Sí, se corta. Se cortó. Oiga. Fue en carretera. Sí, 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 lo sé, perdón, ya para dejarlo y para que continúe, estábamos hablando de la música. ¿La música mueve, Andrés Manuel? Sí, y ahora estoy escuchando música, músicos, músicos mexicanos, músicos mexicanos, ¿me escuchas, Toño? Sí, claro, claro. Sí, me, por ejemplo, ahí, ya ves, los jóvenes, el ejemplo que nos están dando, me gusta mucho Tribal de Monterrey. Mire, Tribal de Monterrey. Inténtalo, inténtalo. ¿Sabes qué me gusta? ¿Qué? También, Calle 13. Calle 13. Oiga, pero no nos puede pedir algo en inglés, porque fíjese que aquí tocamos en inglés, señor Andrés Manuel, entonces no le podemos poner ninguna de esas canciones, hombre. Bueno. Algo de los Beatles, don, de favor. Algo de los Beatles, le ponemos algo de los Beatles, señor Andrés Manuel, muchísimas gracias por haberme tomado la llamada, gracias por haber estado... Oye, dígame. Yo te escucho poco, porque ya ves como es mi trabajo. Claro. Pero tiene muy buena fama, te escuchan mucho, y por eso me han estado recomendando que cuando yo hablara contigo, le mandara ahí un saludo a la muchedumbre. ¡A la muchedumbre! ¡Mira la muchedumbre! Ya ves, la muchedumbre es más famosa que Andrés Manuel, ¡Claro! ¡Eso son los del poder! ¡La muchedumbre! ¡La muchedumbre! Muchísimas gracias, señor Andrés Manuel, y bueno... ¡Un abrazo, coño! ¡Un abrazo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hasta luego! Y pues bueno, esto nos lo pidió Andrés Manuel López Obrador, The Beatles Get Back. Bueno, son las doce con veintinueve, y como les decía, en este ejercicio que estamos haciendo con todos los candidatos, esta semana tuvimos a Josefina Vázquez Mota, hoy fue Andrés Manuel López Obrador, la próxima semana será el señor Peña Nieto, y también el señor Gabriel Cuadris, y así lo podremos coordinar, y lo podemos hacer, y los podemos localizar. Son las doce con veintinueve ya, en la Ciudad de México, gracias a ustedes por estar aquí.